Apio traiciona el cuarto infierno y les cuenta toda la información al cuarto cielo Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Pues sí, literalmente Apio fue y les está contando todo lo que ha pasado entre él y obviamente el cuarto cielo Y el infierno Evidentemente ayer el cuarto infierno según entre comillas se volvió un infierno Ahora sí Apio es el traidor, pero sí lo saben y ya no les importa, simplemente van a seguir con el juego Pero que también lo mantienen a raya, que quiere decir esto, que en algún punto van a nominarlo y no va a tener Pues sí, protesta en contra de eso En lo cual Apio les fue a contar toda la verdad de lo que pasó con Bárbara y de cómo quedaron las situaciones Donde evidentemente les cuenta toda la información de que no les gusta cierta manera de la que trabaja Bárbara De cómo hace las cosas Bárbara, de cómo trató de dejarlo mal Y también cuenta que obviamente siempre va a estar con Jorge Y que siempre va a ser aliado de Jorge y que siempre van a ser amigos Miren, aquí está el problema Todos lo sabemos Sergio y Poncho quieren tener peones para ellos llegar más fácil a la final Y no lo digo yo, en su estrategia está bien Por eso en algún punto Niurka, no sé por qué la tengo que meter, pero sí Niurka piensa eso, que está haciendo como lo de los peones para crear y llegar a la final Que lo está haciendo también Wendy Y ya les subí ese video donde Niurka está atacando a Wendy y le está diciendo de todo Pero pues sencillamente también tiene mucha razón Niurka Raro que tenga razón, pero pues sí, sí tiene razón En cuanto a la falsedad que está creando Apio y Wendy Pero más Apio porque se está jugando con los dos equipos Jugándole lealtad a uno y al otro What? Suscríbete y comparte, dale like Nos veremos en un próximo video, chau chau